El disco santo se lo indica de yo de ti El disco de Galilea, un canto por aquí El disco de Galilea, un canto por aquí Venja lo que le toque, venja lo que le toque Venja lo que le toque, recibe la bendición Venja lo que le toque, venja lo que le toque Recibe la bendición, aquel rompecino de Cristo También lo que le toque, venja lo que le toque Venja lo que le toque, recibe la bendición